Hola, bienvenidos a tu canal Booktubers Guanajuatenses, mi nombre es Nayeli y el día de hoy quiero hablarte sobre este hermoso libro, Copo de Algodón, de la escritora María García Esquerón. Ella es una escritora mexicana, periodista y guionista de radio y televisión. En esta historia nos narra la historia de Tecuitzpo, Copo de Algodón, que es la hija de la princesa de Tacuba y el señor Tenochtitlán, el gran Tlatuani Moctezuma. Nos narra como desde muy pequeña, ella al nacer le robó el corazón a su padre, que era la única hija que podía mirar a los ojos a esa gran autoridad. Bueno, pues también nos narra como van pasando muchos hechos que van dejando huella en su corazón, en su vida, que ella nos empieza a plasmar en este gran libro. María García Esquerón nos narra la historia en primera persona, que es donde Copo de Algodón nos va narrando todos esos hechos que dejaron marcada su vida. Muy pequeña, ella había sido pedida por Cuitláhuac y se casa con su tío Cuitláhuac. Nos narra ese suceso de la historia cuando ella se va a entregar a él a la iglesia o al templo. La sensación que empieza a tener al momento de tocar la casa, el templo, y ver ahí parado a Cuitláhuac. Nos empieza también a hablar sobre cómo los españoles llegan a su lugar, cómo su padre le manda pepitas de oro para complacerlos. Y ella se queda pensando, pues, ¿por qué no les complace? Es un regalo maravilloso. Entonces, nos narra ese hecho histórico de la toma de la Tenochtitlán, donde Cuauhtémoc empieza a perder fuerza. Ella nos narra la sensación que empieza ella a tener cuando ve que su papá ya no es el mismo, que había pedido fuerza. Nos narra ese hecho donde los mismos pobladores empiezan a pedrear al gran mortesón. Bueno, pues, es un libro que nos narra la historia desde un punto de vista que, pues, no conocíamos. Yo te invito a leer este gran libro que no te puedes perder. Así que, danos like y síguenos.